Locas enamoradas. Una cosa es que te los presenten y otra cosa es que te den trabajo. Claro. Y en ese entonces, pues, no era por recomendación. Era, me facilitó poder entrar al círculo. Claro. Más no que me dieran trabajo. Claro. Se lo agradezco a Chucho Colín impresionantemente porque para entrar era muy complicado. Y ya no. No, ya no. Ya es un poquito más accesible. Tiene sus cosas buenas, que sea más accesible. Y también, obviamente, no porque ya no hay un filtro. Claro. Este tiempo que era, creo que también era excesivo. O sea, un año teniendo, haciendo sala, año y medio. Sí, no, no. Pero ahora ya no existe eso. O sea, ahora. Nos fuimos a los extremos. Nos fuimos a los extremos. Entonces, yo creo que todavía hay algunos directores, excelentes directores, que sí te hacen que vayas y que hagas sala y que te sientes y que veas y que le demuestres sobre todo al director. ¿Qué tienes interés? Que te quieres dedicar a esto. Claro. Este, hay un director, Germán López, que dice, mira, yo te voy poniendo en una lista y conforme va pasando el tiempo, pues te voy recorriendo, ¿no? Y te voy poniendo de opción. Si no puede mi primera opción, podrás tú, si estás en segunda o en tercera opción. Claro, pero para eso tuviste que haberte ganado ese espacio. Y honestamente. A través de responsabilidad, de estar ahí y de ser profesional, ¿no? De presencia y de estar y de picar piedra. Y sobre todo, pues, claro, y es cubrir a la gente que ya lleva tiempo. O sea, tú entras o que te dé una oportunidad, pero no sé si el día de mañana te vas. Y esa oportunidad o ese trabajo, pues, se lo doy a alguien que sí está viviendo el trabajo. Que realmente está ahí, claro. Claro, claro, que viva de esto. ¿Cuál fue tu primer personaje? ¿O cuál fue tu primer...? Por lo general siempre son ambientes, ¿no? Uno empieza haciendo ambientes. Fíjate que fue muy curioso. Yo tenía 20 años cuando empecé en el doblaje. Ayer. Ayer. Hombre, lo festejamos la semana. Cosa de nada. Pero mi primer llamado fue curioso del señor Maynardo. Ajá. Fue el que me dio la oportunidad. Fue muy chistoso porque yo estaba en la sala y un compañero que se llama Palafox, ahora ya es director, pero en ese entonces andaba haciendo también sus pininos como actor y ya tenía un rato. Me dice, ¿qué onda? ¿Ya tienes llamado? ¿Ya estás trabajando? Le digo, no, la verdad, no. ¿Cómo que no? Me agarra de la mano y así me jala. Me lleva con el señor Maynardo y me dice, ya tiene un año y medio. Ya, es ahora. Ya, denle chance, ya. Ya tiene, no, hasta la, la, ¿cómo se llama? Ya hice la, la silla pandeada. La silla pandeada, denle un chancecito. Me lleva con Don Maynardo y me dice, ok, ¿sabes hacer niños? O sea, vos es de niños. De niños, sí. Bueno, le digo, ¿por qué hacer niños? Pues yo creo que me saben muy bien, ¿no? Sí, sí, yo lo sé. Eso sí no queremos saber. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Usted lo sabe? ¿Cómo? Sí, porque mi punto G siempre está. No, yo no sé, ¿por qué sabe usted si no? Carlos, ¿sabe hacerlo o no los niños? Bueno, pues yo le digo que sí. No, pues yo no sé. Bueno. Pero bueno, Riquel. Tengo una niña de seis años y me salió muy bien. Ah, qué bueno. Afortunadamente se aparece la mamá. Ah, ok. Y al papá. Espero que sea yo. Ah, pues sí, claro, claro, claro. Pero bueno, continuamos con las voces, las voces de los niños. Entonces, le dicen, ¿sabes hacer voces de niños? Y yo le dije, sí, ¿cuál? O sea, ni siquiera había tenido un llamado, ¿no? Y yo dije, bueno, a la hora de la comida, cortaban de tres a cuatro, porque él me dice, regresa a las cuatro de la tarde. Se corta a comer y yo, pues ahí en la calle, tratando de hacer voz de niño, voz de niño, voz de niño. Que bueno, en ese entonces, pues todavía mi voz era más dejada. Más juvenil, claro, claro. Y entonces, pues estuve practicando. Cuando llego al llamado, era una serie que se llamaba Kid y el niño. Ajá. El personaje del niño lo hacía Kalimba. Ajá. Que ya en ese entonces Kalimba tenía siete años, pero ya era una bala Kalimba haciendo doblaje. Claro, claro. Entonces, pues me dice, vas a ser tú el personaje, uno de los amigos del personaje que hacía Kalimba. Ajá. Me dice, ah, sí, vamos a ensayar. Kalimba llega con su balón de fútbol, me acuerdo muy bien, porque lo ponía siempre en el latril. Él quería ser futbolista, pero bueno. Llegó. No le salió. En una sillita y eso, se sube y empezamos a ensayar. Bueno, porque déjenme decirles que en el doblaje primero te pasan la escena, tienes tu script. El texto. Vas, ¿no? Ves en qué ritmo lo hace el actor para que tú puedas hablar. Claro. Tienes un ensayo y vas marcando tu texto, dónde hace las pausas, dónde va más rápido, etcétera, ¿no? Claro, claro. Para arriba, para abajo, para tu lado, para el otro. Me dan el primer ensayo, nos dan a los dos el primer ensayo y voltea Kalimba y me dice, no sabes ni dónde estás, ¿verdad? ¿Le dijo eso? Y le digo, ¿la verdad? No. No. Pude yo haberme dicho, no, sí, yo acá soy, no. No, pero. Fui honesto. Claro. Y eso fue lo que creo que me ayudó, porque le dije, la verdad es que no sé. Claro, no me lo dijo exponiéndome con el señor Maynard. Te lo dijo aquí muy, muy entedito. Me lo dijo aquí, porque antes los directores estaban adentro de la sala. Ajá. Ahora ya están afuera, con el operador, con el ingeniero de abuelo. No, alguna vez fui a uno, hace poco, que estaban adentro, no me acuerdo dónde. Que se me hizo rarísimo, porque yo nunca había trabajado. Sí, no, no, ya son muy pocas las salas. Es rarísimo, sí. Entonces me lo dice, no me expone, pero me dice, ¿no sabes dónde estás? Y le digo, la verdad no, pide otro ensayo. Y yo te digo, y le digo, ok, graba, me dice el señor Maynard. Y le digo, no, necesito otro ensayo, o sea, por otro ensayo. Pues Cali me empieza a marcar mi texto. Ah. Y me empieza a decir, aquí más despacito, aquí más rápido, aquí haces una pausa. Ok, ya dile que graba. Sí, graba, señor. Y lo pude poner. O sea, todo te lo escribí. Me lo iba a marcar. Ah, qué lindo. Qué gran compañero, bueno. Sí, sí, claro. Claro, bueno, el niño, ¿no? Al final de cuentas un niño, ¿no? Obviamente tenía mis errores y se volvía a repetir la toma en algunas ocasiones. Pero, pues, esa serie que yo grabé como 12 capítulos con él. Ah, ¿te quedaste con el personaje? Sí, sí. ¡No! Pues cada vez que, porque me tocaba doblar con Calima. Entonces él me hacía esos parotes. Sí, claro. Y ese fue mi, ese fue mi primer llamado. Cosa que también ahora ya no existe. Ya cada actor entra independiente. O sea, cada quien graba su parte. Exactamente, cada quien graba solo. Pero, de hecho, yo me acabo de encontrar, bueno, hace poco, ahorita estoy en una serie de Disney, que hago la reina, ahí está la mamá de Rapunzel, y acabo de conocer al que es mi marido. Entonces es bien chistoso, porque llevas, ¿sabes? Seis meses grabando un personaje y de pronto dices, ah, tú eres mi pareja, ¿no? Sí, no, no, no sabes con quién tienes relación. No tienes idea. Ahora, les hago una pregunta. ¿Eso es bueno o no tan bueno? Que no tengas, que no tengas la... La réplica. La réplica. La réplica de tu compañero. Pues, sí es... Es un poco más frío. Es un poco más frío, sin embargo, dependiendo de quién yo esté trabajando, digamos, si ya lo dobló el otro personaje, con el que yo estoy teniendo interacción, te soy honesto, y si el actor que ya lo dobló para mí es bueno, yo pido que me lo pongan en él. Claro, para que tu oído se impregne de ese sonido. Y entonces dar las réplicas. Yo voy a confesar algo. Eso sí es muy bueno. La verdad es que yo tengo pocos años en el doblaje, tendré 15 años. No, digo, no tengo... Gracias, gracias. Así dejámoslo. Ya te llamó viejo, ¿viste? No, y aparte yo... No, no sabe uno para quién trabaja. O sea, yo hago el doblaje, pues no es mi... no vivo de eso, ¿no? Digo, lo hago porque me gusta y es parte de todas las cosas que hago, pero yo aprendí así a hacer doblaje. Entonces, para mí no es... pues no es que sea mejor o peor. Si no te tocó esa diferencia. Ajá, a mí no me tocó esto, ¿ves? No. Yo el doblaje siempre lo he visto así y me parece que de verdad, de todas las cosas que he hecho en esta vida, en esta profesión del entretenimiento y en este mundo, a mí me parece complicadísimo. Hoy por hoy, si a mí me preguntan qué es lo que más trabajo te cuesta y qué es lo más complicado y qué es lo más mal pagado, el doblaje. De verdad, hacer radio, tele, ser actriz de teatro, hacer películas, nada es tan complicado. Tiene su complejidad. O sea, cada especialidad de la actuación. Sí, pero me parece que el doblaje de verdad es... Porque tienes que meter... tienes que estar tan concentrado en tantas cosas y aparte no eres tú, ¿sabes? Yo aquí, delante del micrófono, hago yo y si me... digo, soy yo y si me equivoco y si me tropiezo y tal, no pasa nada y retomo. Pero en el doblaje tienes que ser tan preciso y tienes que interpretar a alguien que ya está interpretando a alguien. Entonces, me parece muy complicado. Sí, porque tienes que tomar el carácter del personaje que está... Estás doblando un personaje que está siendo otro actor. Claro. Y de pronto, el tema de... evidentemente, pues no es el mismo idioma. El tema, como decíamos hace rato, del zinc, me parece también complicadísimo. Porque sí se ve de terror que de pronto el actor o la voz doblada haya terminado, pero entonces el otro todavía tiene la boca abierta. Entonces, de verdad, eso es muy complicado. Son pequeños loops, ¿no? No son textos largos, son pequeños, son cortos, ¿no? Cuando empiezas, sí. Sí, pero hay... El director no te da personajes sencillos. Claro, que tengas una página. No, no, a lo que me refiero, si tienes, no sé, en el texto tienes seis diálogos, no los dices todos. No, hay actores que sí. Por supuesto que hay actores que sí, yo no. Sí, sí, sí. O sea, yo sí me tengo que ir como... Les voy a platicar un poquito cómo fue esta trascendencia, porque cuando el doblaje se hacía antes, tenías, los atriles eran de este tamaño, el tamaño de la mesa, y se ponían las hojas, todas a lo largo, y estábamos siete, ocho actores. Entonces, con un micrófono que era unidireccional, como lo que tú decías. Ah, caray. Entonces, tenías que meter y salir, entrar y salir, entrar y salir, pero a lo mejor, pues si yo era de los nuevos, yo tenía en la hoja que estaba hasta allá, en la hoja uno, un texto. Luego, en la que estaba aquí en medio, otro texto, y en la de acá, otro texto. Claro, tenías que esperar a que se desarrolle todo con todo. Y aprendértelo, porque cómo veías de ahí hasta acá. Claro. Entonces, tenías que memorizarlo. Tenías que estar, pero a las vivas. Es que tienes que estar, no hay manera de que te distraigas. O sea, las antenas, totales, ¿no? Claro. Porque además, cometí el error. Sí, no, tienes que ser muy preciso, creo que esa es la palabra. Cuando haces doblaje, tienes que ser muy preciso y muy exacto en lo que tienes que hacer. Claro. Y no puedes desconcentrarte y no puedes, no puedes regarla. Pues hoy es que en realidad, si vienes a ver, en todo es igual. No. En la música es lo mismo, en el teatro es igual. A ver, ¿qué pasa si uno se atropieza en el teatro? Pues lo retomas y hasta bromeas a veces, o cambias un poquito. Bueno, claro. Y no pasa nada y el público ni siquiera se da cuenta. No, no, se puede salvar el momento. Si tú tienes un error de dicción, si tienes un error de zinc, si tienes un error de tono, pues luego luego se nota. Y es otra vez. Y otra vez. Ah, claro. Y otra vez que salga bien. Claro. Entonces, eso es lo complejo del doblaje, que tiene que ser muy perfecto. Ah, y ahora es más ligero, gracias a la tecnología. Claro. ¿No? Porque antes estabas con todos los demás compañeros y era, pues, una guerra de quién era mejor, quién se equivocaba menos. Tú te equivocabas y entonces te volteaban a ver como... Ah, ya se equivocó. El apestado, ¿no? De hecho, habían directores. Bueno, a mí me tocó con Don Esteban Siller, que ya después se volvió uno de mis mentores. Don Esteban Siller fue mi primer maestro de doblaje. Él fue el que me metió en el medio del doblaje. Él fue el primero que confió en mí, ¿no? Yo siempre le tuve mucho, y le tengo mucho aprecio, Descanso en Paz. Pero él fue. Uno de los personajes, en algún momento, personaje grande que yo estaba haciendo, entre comillas, porque tenía como 30 loops, ¿no? 30 intervenciones. Y estaba el señor Esteban Siller haciendo un estelar. No recuerdo la película. Así era de... Porque él hacía mucho a Santa Claus y... Sí, tenía muchísimos personajes, ¿no? Muchísimos. Entonces estábamos grabando y yo me equivoqué en dos, tres ocasiones. Y él era de los que agarraba el audífono, lo aventaba y decía... Ah, caray. Cuando traigan a un actor a hacer doblaje, entonces me llaman y yo lo hago. En ese momento te mandaba la autoestima al fondo del barrio. Eso, eso era lo complicado en el doblaje. Claro. Porque de repente, pues tú venías de hacer teatro y te desenvuelves muy bien porque eres tú. Claro, claro. Pero entrabas al doblaje y de repente... La rigidez. Pero un aspecto positivo. Saltabas todo eso y entonces estar frente a una cámara ahora es muy fácil. Claro, claro, claro. Ahora estar en teatro es más sencillo. ¿Por qué? Porque también aprendes a modular tu voz. Totalmente. Los tonos como estás practicando. Claro, claro, claro. Porque aparte, es cierto, muchas veces en teatro, en cine, en tele, uno no tiene esta... no exploras tantas posibilidades. Así es. Como, ¿por qué? Porque en teatro, pues si vas a ser una niñita, pues tienes que contratar a una niñita. En doblaje a lo mejor no. En doblaje a lo mejor hay una actriz o tú mismo puedes... Que te da el tono de la niña. Que puedes hacer los tonos de una niña. Y que tú ni siquiera sabías. Eso es maravilloso en doblaje. Claro, que puedes localizarlo, ¿no? Que de pronto haces personajes que en el teatro, en el cine, en la televisión jamás los harías o jamás te los harían. A mí, por ejemplo, me dan mucho negras. Ándale. O sea, a mí me dan... y yo, pues, nunca podría interpretar una negra o sería complicado porque pues tendrían que ponerme como todo la... Como en angelitos negros de Pedro y Pante. Claro. Entonces me dan... y aparte me dan negras como grandotas, ¿no? Entonces, este... Ese es bien divertido porque yo nunca en mi vida pensaría en un personaje en tele o en teatro de una negra gordo. Ahora, les voy a decir una cosa. En tele o en teatro, en cine, tienes tiempo para preparar un personaje. Entonces, en teatro es muy padre porque, pues, bueno, estás en temporada... Y estás ensayando. Pero repites el personaje. Claro. En doblaje lo complicado es que... o lo padre... lo complicado y lo bonito es que llego yo y hago a las nueve de la mañana un llamado y puedo hacer un asesino. Ajá. Cosa que yo nunca vi el script. Por eso es tan complicado. Claro. O sea, en ese momento el director me explica mi personaje... Y te da el script ahí. Y en ese momento lo desarrollo. Claro. Pero saliendo de ahí... Y ves la escena en ese instante. Sí, sí. Claro. No tienes más que ese momento, ese instante. Claro. Sales de ahí y hago una caricatura. Claro. Termino ese llamado, me voy a otro y hago un papá. Claro. Un bombero. Un policía. Claro. Esta diversidad de personajes en un solo día... No, no, claro. Te da una capacidad impresionante. Por supuesto. Impresionante. Porque además la mente trabaja 80 mil kilómetros por hora, ¿no? ¿Cuál es tu récord de llamados en un día? ¿Lo tienes? Mira de... Híjole. Es que no, 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 no podría decirte cuántos llamados, pero sí te podría decir, digamos, loops, porque esa es la cantidad de loops. Ajá, ajá. Todas esas horas. Y puedes estar todo el día. Bueno, yo... Dependiendo, si te dedicas al doblaje, al cien, sino bueno, pues vas, vienes... ¿Te acuerdas en cuarto de maquinas? A veces teníamos llamados hasta las tres. Yo llegué a terminar tres, cuatro de la mañana. Bueno, eran unos llamados de terror. Terribles. Bueno, yo me recuerdo que... Creo que ya no... En Canal 13... No, ya no. Ya no. Y hubo un tiempo en donde... En Canal 13 así me pasaba a mí. No, bueno. Eran llamados de terror. Hasta terminar a las cinco de la mañana. Sí, no, pero... Terrible, ¿no? Pero creo que en teles más, y por ejemplo en comerciales se da muchísimo, pero en Doblincha... Que te alargue, sí, claro. Pero sí, nosotros sí nos ponían unas fuertes, pero bueno. Pero sí, la verdad es que es muy divertido, y eso, como actores, te da una experiencia. Claro. Estás practicando todos los días. Y un conocimiento de ti impresionante. Carlos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O dónde te sientes más cómodo? ¿O qué es lo que más disfrutas? Sí, porque ahorita nos estás hablando de doblaje, pero también es teatro. Sí, porque todo el tema de tu música, por ejemplo. Mira, yo creo, la verdad, todo. O sea, les voy a contar algo muy personal, pero que también era muy padre, porque en un momento yo tuve que estar yendo con un psicólogo, porque... ¿No identificabas dónde estaba el punto G? ¿Dónde estaba el punto G? Eso, ya lo sé, Carlos. Y lo malo es que de repente amigos y todos te empezaban a decir, es que, ¿sabes qué? Tú haces doblaje y de repente te vas a la música, pero si estuvieras pegado a la música, entonces estarías ahí, grande, y si fueras en el doblaje nada más, serías grande. Y yo de repente empecé a decir, bueno, ¿qué me está pasando, no? Un montón de telarañas mentales ahí. Que tuve que ir con un psicólogo a decir, es que, pues sí, de repente ya me aburro de estar aquí y prefiero estar acá y de repente bla, 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 ¿no? No se vale. Y claro, obviamente, entendí que lo mío, lo mío es todo. Es todo. Claro. ¿No? Y entonces, pues sí, te conviertes a lo mejor en un todólogo, ¿no? Pero que lo disfrutas impresionantemente. Y a cada uno le da su espacio. Sí, claro, ¿no? Pues si no, no lo puedes realizar. Claro, claro, sí. Pero sí, estar arriba, tocando un instrumento es... A ver, cuenta. Es importante. Tocas el bajo, ¿verdad? ¿Qué tocas? Toco el bajo, toco la batería y... Sí, tocas todo. Y es como, ¿a quién se de qué? Bueno, toca todo, pues es que si toca el bajo, toca la batería, pues también puede tocar el piano. Y el órgano, bueno. Y los teclados no sabes cómo se me dan. No, sí, sobre todo las negras, no, hombre. No, y las blancas también porque están ahí. Pues sí, sí, sí. Pero como que, ¿no? ¿Qué tienes ahorita? ¿Qué vas a tener conciertos? ¿O cómo en qué estábamos? Mira, estoy en un proyecto muy padre que me invitaron de Moisés Palacios, creo que han oído hablar de él también, gran actor de teatro, de musicales, este... de doblaje, ¿no? Ha doblado a Woody Allen y a muchos, ¿no? Y me invitó, el Moy, ahí le mando un saludo. Este, un proyecto muy padre, muy locochón de él, que se llama Rock Old Circus, le puso así porque todo es como del circo, todos somos personajes, cada uno de los músicos somos personajes. Ah, qué padre. Ah, qué bonito. Y este, está más o menos ubicado como en la posguerra, en donde era muy friki el circo que presentaban, ya sabes, a la mujer de tres pechos. Sí, 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 a la peluda. La mujer barbuda, ¿no? Sí, 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 claro. Este, y bueno, ese teatro como, ese circo decadente, y él lo unió con el rock porque a él le encanta el rock, ama el rock, ¿no? De, 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 del verdadero rock de los setentas, ¿no? El ex-Zeppelin. Ajá. Y este, hizo una combinación para hacer una, un musical. Ah, qué padre. Una obra de teatro. Entonces, está fusionada el rock, ¿no? Con una historia. Claro. Con este, con este tema de circo. Con este tema del circo. Del circo del, 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 ¿cómo se puede decir el circo del, no, no es circo del terror, es como, eh, un poco underground, ajá, el friki, claro. Sí, 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 que era súper riquísimo, ¿no? Ajá. Que, bueno, en realidad los inicios, ¿no? Los inicios del circo. Eh, fueron los inicios. Sí, claro. Después llegaban con, con los carromatos, o sea, la mujer, la mujer barbúa. Sí, claro. Y el hombre con tres ojos. Sí, claro. Claro. Eso es. ¿Y cuántos son, este, Carlos en el equipo? Bueno, somos, fíjate, eh, son dos guitarristas, dos tecladistas, muy, que es el cantante, que es el presentador, ¿no? Ajá. Ya sabes, el circo, cinco, seis, el bajista, yo estoy tocando ahí la batería, este, somos, y lo, y, y la sección friki, que es, son los coros. Ajá. Son los tres, este, somos como once músicos. ¿Puros hombres? No, hombres y mujeres. Y mujeres. Y, ahorita están preparando este espectáculo. Nos vamos a presentar en febrero. Ajá. Creo que el dieciséis de febrero ya tenemos nuestro estreno. Ajá, qué padre. En el Teatro Coyoacán, donde se está presentando Cats. Ajá. Ajá. Es que es de, este. Muy bien. Sí, en la esquina esta que arreglaron, es que quedó bastante lindo. Sí, quedó súper lindo. Ajá. Vamos a estar ahí, en ese mismo teatro, con, pues. Pues vengan, vengan en febrero para que nos platiquen, ¿no? Sí, 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 ya que. Trae parte del elenco. Invitemos a Mui. Va. Ah, no, claro. Va, hay que invitarlo. Que traes a la gente, ¿no? Porque va a ser muy interesante. Para que nos hablen de este proyecto. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue en doblaje? ¿En qué estás ahorita? Pues, mira, estoy grabando la última temporada de una serie de eventos inesperados. Ajá. Que, en su momento, la película la hizo Jim Carrey, con el personaje que se llama el Conde Olaf. Ajá. Y, este, yo estoy haciendo el Conde Olaf, que ahora es una serie que está pasando por Netflix. Ajá. Pero ya no es Jim Carrey. Ya no, la está haciendo este Patrick. Ay, se me fue su apellido. El mismo, ¿te acuerdas de Tuggy Houser? El que hace la serie, el niñito que hace de un médico. Ajá. Bueno, obviamente ya es. Ya creció, claro. Pero es un excelente actor. Lo he doblado en otras películas y en otras cosas. Pero ahorita, pues, bueno, él se está descosiendo porque, pues, es el Conde Olaf. Si han visto la película, si han visto la serie. Sí, eso es maravilloso el personaje. Ese es otro punto que tocas, que me parece bien interesante, que de pronto la gente no sabe. Cuando a veces haces, te toca doblar a cierto actor o actriz y les gusta y queda, por lo general te siguen llamando. La compañía. Claro. Porque no les gusta cambiar que de pronto, no sé, Tom Cruise aparezca con una voz, pero entonces en otra película aparece con otra totalmente distinta. Pues eso fue lo que pasó un poco con los Simpsons, con Homero. Sí, claro. Con el cambio de la voz de Homero. Pero eso es bien padre porque finalmente también es como para el actor, ¿no? Es como decir, bueno, cada que salga este actor, pues yo voy a estar ahí y eso, la verdad es que es bien padre. Bueno, claro, porque también, pues, has hecho una buena labor. Una buena labor y da identidad. Claro. Las empresas de audiovisuales, las dueñas, Sony, Warner, Disney, dan identidad. De hecho, el doblaje por eso es tan importante porque da identidad. Claro. Y es más fácil comercializar el producto. En el momento en que tú escuchas cualquier producto de cualquier país en tu idioma, pues te da esa identidad y la consumes más. Exacto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el actor que está en pantalla no tiene esa fuerza o esa calidad que te puedes encontrar, como decías, en otro, que te da gusto trabajar porque los… ¿Qué pasa cuando se encuentran con ese tipo de…? Pues ahí los directores es su buena chamba, ¿no? Sí, pero el actor, a la hora que dice, bueno, pero este cuate tenía acá que haber dado algo un poco más. Esos actores o esos personajes llevados por esos actores son los más difíciles de doblar. Claro. Claro. Es impresionante. Claro. Porque no lo entiendes. Pues no, porque… Porque no sabes por qué lo dijo o en la forma en que lo dijo y o en la forma que lo… Energéticamente no está ligado. No está ligado. Claro. De repente se le muere la esposa, ¿no? Digamos. Es como… Y él… Está bien. Se murió. Sí. Ok. ¿Por qué lo dijiste así? Claro, claro. Y claro, obviamente en teatro nosotros pues podemos hacerlo diferente. Por supuesto. Reaccionar y todo. Claro, claro. Pero ya no puedes hacer más. Porque él dice… Nada más. Dices, ¿por qué? Y entonces ahí te quedas con que tienes que estar plano en realidad. Pues sí, pues sí, porque no puedes… No, no lo puedes hacer. No puedes ser artístico. No, porque si no, imagínate… Mira, tratas de… Tratas de dar más tono… Un poquito más. Para que… Pues para que se escuche mejor. Claro. ¿No? Aprovechas los fuera de cuadro… Para poderlo… Para poder meter. Claro. Pero si ya está cuadro… Sí, no, no puedes hacer mucho. No puedes hacer mucho porque finalmente entonces… Y es un boliche y… Sí, porque entonces pues no coincide y entonces es una cosa rarísima. Carlos, muchas gracias por la entrevista. Este… Ustedes no se vayan porque seguimos con más… Nos pasaríamos ochenta horas. De locas enamoradas. Espero que puedas venir a otro programa porque no saben cómo lo estuvimos correteando porque hay por una gira por aquí. No, sí. Y me decían, no, no puedo y me voy de gira mañana y llego casado y ¿cuándo? Pero bueno, por lo menos ya estamos para febrero. Claro, claro. Para que nos hablen de esta maravillosa… Bueno, espectáculo. Es un espectáculo, ¿no? Sí, se llama Moe and the Stars, que así es como se llamaba el circo en la historia. Buenísimo. Moe and the Stars y este… Y vamos a estar por acá. Qué bueno. Se los vamos a agradecer mucho. Necesitamos… Pero conste. Harta promoción para que nos hayan… No te vamos a estar correteando, ¿eh? No, no, no. Ahora yo la voy a corretear. Avísame. Para que siempre esté con el punto. Que lo bueno es que te puedo corretear por enfrente o por atrás. Ah, no, sí. Pues ya viste que el punto… A ver tus redes sociales, ¿cuáles son? Encuéntrame como Carlos Lullano. Y nosotros estamos en… En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter… Arroba Enamoradas TV y a mí me encuentran como Mariana Rebos. Y en… ¿qué? En Instagram y en Twitter es que me hago bolas. Y en Facebook, Mariana Robles Ortiz. No se vayan, regresamos. Esto es… Gracias, Carlos. Locas Enamoradas. No, gracias a ustedes. Un encanto. De verdad, gracias. Gracias a ti. Locas Enamoradas. 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 Locas Enamoradas.